hola amigos como estáis bueno os voy a plantear un reto que quiera participar cuáles son vuestras bueno cuáles vuestra mejor jesca y cuáles tenéis os voy a enseñar algunas escas que yo tengo son artificiales u otras son naturales así que el que quiera participar cuál cuál es tu mejor jesca la que sea o la que tenéis en vuestro entorno fija que podéis utilizarla siempre como longos el quiero en distintas zonas que no hay sitio que no lo va a poder conseguir otro sí por ejemplo como el agave está en muchas zonas particularmente en andalucía está por todos lados sevilla malaga granada por todos lados esto se ha extendido por todos lados es una planta invasora y se ha extendido por todos lados y esto es una desca es una desca fundamental esto con dos bolsitas de silica para mantener la humedad es muy bueno y esto con un simple niño que hagamos y con una cifra con el ferrocero arde estupendo bueno este planteo este reto solamente que sea con el ferrocero no con el mesero ni con él lo que se enciende el mesero no pero no utilice me refiero no utilizar lo que es el gas no sin mesero o bien hecho o bien el esqueleto de cuando lleva la piedrecita de del mesero la mejor la mejor de que ustedes podrán tener bueno pues yo una de las que utilizo es que son una de las mis preferidas que la podemos conseguir la puedo conseguir en el campo por todos lados en en toda la temporada en invierno otoño primavera verano esto está por todos lados siempre encontramos un algún de hecho una pita que haya muerto y tiene lo que es donde ha salado la semilla otra 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 desca muy buena lo típico esto las cuerditas está de los antiguos desqueros para ascender el mesero que se utilizaba antiguamente por ahí tengo uno nuevo que compré hace tiempo tengo ahí hace años aquí tengo mi en todo esto tengo dos bolsitas de silica puesto para mantener la humedad es muy bueno esto corta un trocito y con un simple chispa con el ferrocero ya sabemos que arde y podemos hacer fuego con un hielo otra desca que tengo los típicos palitos esto que viene de la parte de mexico por ahí no me acuerdo yo que marca que marca digo yo qué clase de árbol es si era haya o no sé no puedo decir un nombre haya o lo que sea no sé qué clase de árbol es este no me acuerdo ahora esto con con un raspador de estos de cocina o de los compran los chinos esto raspa muy bien yo no tengo tiempo que se me rompió en un lado y ya lo aprovecho el rascado este y hace virutitas esto es muy bueno y ocupa poco sitio lo puede meter en cualquier lado incluso aquí en lo que es la cajita hecha aquí no cabe pero en otra que tengo si cabe virutas cerrín pero es de tiene una gran cantidad de de esto de resina no sé de qué sigue de pino no sé una madera que yo tenía y y es que costaba de trabajo cortarla y lo hice la prueba y esto una chispita que caiga arde lo mismo que ésta es que no quiero decir que sea de la misma clase de árbol no no sé de qué será como los carpinteros traen siempre han traído madera de otros países bueno pues este esto es un igual que es hace el mismo efecto que es el comprar por internet el mismo efecto porque tiene mucha resina igual que el taquito este que tengo que podéis ver que tiene mucha mucha resina y además huele a resina pura esto es muy bueno esto era de un marco de una puerta antiguo y huele a resina pura que este no es este no es de aquí este son de distintas maderas y otra vez que tengo he hecho de la boquilla de tabaco con de este no es pero lo quiero enseñar que se puede hacer con lo de esto que venden la fratria de lo que era para la antorza hoy de antorza y esto esto es una de cada muy buena que es de los colchones colchones no de late sino colchones normal corriente traen debajo de la primera tela traen este acorzado sin es que incluso sin usarle este lo que tengo yo que he puesto es petróleo lo que yo tengo es aquí por lo que tiene el color este azul es petróleo esto arde con unas espitas arde bestial incluso sin tener petróleo esto es una de las cosas que y otra es por ejemplo ya sabemos lo que es la acera con algodón para afinar con algodón yo la tengo hecha también aparte de acín la tengo hecha con mecha y con cera de abeja con trima cera de abeja tenga o 50% o 50% dura más tiempo no dura más tiempo la lo que encendido y este tal eso la forma está bien para ponerlos en cualquier lado meterle fuego y esto dura por un montón de tiempo para alumbrarnos para lo que hagamos oferta y los tositos sin eso de esto tal eso es una lata con algodón también veis el color que este color es de parafina de las velas normal corriente y este tiene acera hay abejas por eso tiene un color más amarillo pero esto dura una eternidad esto dura mucho y esto con una simple chispita arde para mí la para mí la mejor la mejor de todas fabricar para nosotros artificial me refiero a la mejor para mí es esta con un bloquecito de esto y un ferocero ya sabemos que esto si se moja vamos a hacer chispas y esto si se moja igual esto podemos ir tranquilo con un bloquecito de esto que podemos hacer fuego en todos lados con esto cortamos un trocito le levantamos un poquito y le damos una chispita y tenemos un 4 o 5 minutos depende del trozo que vayamos a cortar hace fuego y tenemos suficiente tiempo para poder hacer una candela por eso el reto es solamente con esto no de mechero de turbo ni ni nada ni nada por el estilo ferrocero ferrocerio y o el espero de del mesero es una de las cosas que muchos dicen es que esto tenerlo en el campo eso no voy a hacer yo fuego y veo yo mucha gente que ponen muchas pegas a esto que si que el mechero que el mechero el mechero lo llevamos todo el mundo yo llevo yo soy fumador y llevo mechero pero le veo muchas críticas que la gente dicen que con esto no hacen fuego que lo ven como un juguetito no esto no es un juguetito yo con esto y esto le puedo demostrar al que quiera en todas las situaciones que con esto se puede hacer fuego y si llevo un bloquecito de magnesio que no lo he usado aquí pero tengo ya lo habéis visto en vídeo estas cosas las puedes comprar fácilmente por internet y no son caras pues esto con esto y esto podemos hacer fuego en todos lados en cualquier situación si se no moja aquí está esto por mucho que se moje podemos encender fuego un mesero si te de moja hasta luego lucas los mecheros estos electrónicos también fallan a mí no me digan que no falla eso no vale falla debemos de llevar mesero claro por supuesto yo llevo un mesero de gas mesero de gas mi latita de gasolina me habéis visto en un sitio en unos vídeos pero esto con esto hacemos fuego en todos lados y nos podemos despreocupar de que se nos va a mojar si esto se nos moja no pasa nada podemos hacer fuego pasa igual que la madera la madera esta si se moja la madera también chupa agua ya tiene humedad y cuesta más trabajo esto pasa igual si se moja pues no va a hacer no va a hacer un nido porque no va a poder porque se ha mojado hay que llevarlo en bolsita así y esto pasa igual si esto se no moja hasta luego ya no podemos hacer fuego pero esto no esto si no moja podemos hacer fuego y a estas criaturas que critican que lleva esto es una idiotez decirle que están totalmente equivocados y yo con hecho puedo hacer fuego sí o no ahora los que están en contra de hecho o critican que llevemos que llevamos esto que me demuestran a mí que con esto y esto no puedo hacer fuego con estas dos cositas se nos acaba el gas y esto o se nos rompe el mesero con esto no podemos hacer fuego si se nos moja si se nos moja podemos hacer fuego cien por cien seguro más efectivo un mesero que sí que el mesero calienta pero como hay gente que han de su fuego han querido hacer fuego que existe se quema el dedo que si no puedes darle la ruleta porque está ardiendo esto corta un trocito y lo dejas ahí y ya ni te quema los dedos ni nada barato esto no lo podemos hacer esto lo podemos comprar esto también se compra algodón y cera de abejas o parafina otra cosa que también se utiliza a utilizar mucha gente es la típica de esta sol o cualquier pastilla de encendido que se venden o la pueden pillar en cualquier sitio o otra pastilla no la traigo aquí me he acordado de esto esto igual esto de cartón reciclado de cartón pastilla de encendido de barbacoa y simeneas lo he visto mucha gente también lo que le han hecho los kits no está mal esto es cartón se desmenuza un poquito y también arde muy fácilmente con la cifra de un ferrocerio también podemos hacer esto yo tengo una cajita de esto no con petróleo una cajita con 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 pastillitas de estas todas llenitas y están todas cortaditas bien todas llenitas de petróleo le hacen las espitas arde más pronto y dura el doble una siempre pastillita de estas dura mucho tiempo para iniciar un fuego todo una de las cositas que podemos llevar en un kit para hacernos nuestro poder hacer fuego pero lo dicho yo prefiero yo prefiero no que prefieras llevarlo no porque yo voy a llevar mesero también y a todo el mundo le aconsejo que lleve mesero también porque claro es más fácil coger mesero o coger una mesa como yo he enseñado en otro vídeo mesa con cera en vez de estar con el mesero ahí de la que te pego pues enciende la mesa y lo mete en un lo mete abajo de la candelita también lo que hay en la mesa vamos a poner que esto es la mesa que no lo ha traído ponéis la mesa como de trancelar buscáis una tuerca o un tornillito o algo de metal y lo puedes meter dentro por lo menos por ejemplo hasta esta altura lo podéis ir aquí y metéis fuego eso para que o un tubito o lo tubito o algo de metálico que entre justo para que para que la llama no siga para atrás para que está nosotros más seguros y está más tiempo que ahí para poder encender me comprendéis que si la cellilla de antitormenta para que para allá pero tampoco hay tontos muy fiables se nos puede mojar o lo que sea para mí lo más efectivo para estar más seguro en el campo por si se nos moja todo esto en ferocereo y esto y lo he dicho ahora que me diga mi fulanito menganito que esto no vale para nada esto es por llevarlo por llevarlo como han dicho algunos por llevarlo no esto es muy bueno esto y esto se moja no hay problema con esto un tosito de esto podemos hacer fuego 30 20 o las veces que hagamos falta con esto en mi zona con una porcita hecha puedo hacer fuego o si no con la lupita también se enciende igual que el algodón carbonizado no lo he echado pero también tengo pero vamos no voy a hacer una vez carbón he hecho un par de veces pero tampoco no me hace falta a mí el algodón carbonizado para eso hay en el campo leña pudría y se hace leña pudría muy fácil y tampoco si hace falta a lo mejor una latita vale si no tiene latita hace una candelita y una vez que está en la leña está casi todo quema que más la apartáis y le saís un poquito de agua o la enterráis y ya tenéis algodón carbonizado bueno leña pero carbonizada son distintas formas que se puede hacer no solamente con una latita hacer algodón carbonizado o con lo que es madera pudría o cualquier cuando se ha terminado la candela la apagáis le saís un poquito de agua no siempre empaparla empapar como se hace toda la vida de Dios el circo o como esto eh que también esto de carbón esto lo arrapáis un poquito le saís una cepita también arde eh esto es una cosa muy útil bueno esto es todo espero que os haya gustado y el que quiera animarse a hacer retos eh eh ponéis lo que es vuestra yesca favorita para mí para mí es esta esta fabricada por mí y en el campo mi favorita es esta eh la de la pita agave 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 eh lo buscáis por internet agave o si no lo conocéis esta es una buena pita una buena pita digo yo una buena yesca también pero lo he dicho antes para mí esto es para mí lo mejor el ferrocerio el ferrocerio el ferrocerio eh parafina con con abejas y la pastilla sólida hecha como se dice pastilla sólido algodón con con cera y parafina esta es mi favorita y esta en el campo que puedo encontrar en el campo hay otras más que se puede encontrar en el campo desde luego pero para mí la más la favorita es esta bueno lo dicho esto es esto espero que os haya gustado y y si o no os importa hacer reto ustedes y os ponéis vuestra yesca por si hay alguna eh que no conocéis bueno los demás no lo conocemos y podemos tener una idea y probarla eh es como esta eh con la con la de esto de la boquilla de tabaco que no quiero decir que ah yo voy a ponerla las flores de que yo la la he inventado la verdad no he visto en ningún lado por internet eh que nadie haya hecho las boquillas porque todo es decir voy a probar esto voy a probar lo otro voy a probar con esto voy a probar lo otro y ya exponemos lo que lo que algunos hemos probado yo esta la se me pasó por la cabeza y probando una desca otra otra digo mira pues mira por la la boquilla de tabaco como fumo fumo tabaco de liar pues voy a probar con boquilla de tabaco voy a hacerle esto voy a hacer lo otro y probé con un líquido con otro con otro un líquido que no se evapore es porque si la hago con arco si no es hermético esto se evapora o arco o arco de este de de quemar eh también se evapora eh esto no esto tarda mucho tiempo y esto esto que hice rayito dura muchos años eh bueno pues esto es todo ya la ve por ahí espero que os haya gustado el vídeo y y espero vuestro reto eh vuestra desca favorita en esa por ustedes y y la que puede encontrar en el campo eh espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego saludos cordiales chao he 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 y